Somos mezcla, somos mejungre, y cada generación escupe a esa marmita eterna y añade trenza a la trenza, y trenzando se alimenta. Agapito Marzuela, tú que trenzaste caminos, danos permiso, maestro, para trenzar estos ripios, para echar en tu marmita trenza y media de sonidos. Sabias fueron tus palabras, tus manos y tu mirada, y allá donde estés, tú sabes que la pureza no existe, que la marmita no para, que la pureza más pura es una mezcla olvidada. Y una estrella me dijo que la siguiera, ella va por el cielo y yo por la tierra, la barca amarillera la tengo de pasar, la milla de la arena no la puedo olvidar. Y que me encadenado a su caminar, desde abajo pegamos sin descansar, la barca marinera la tengo de pasar, la milla de la arena no la puedo olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 dado porque me pongo de los nervios y quiero una croqueta. Si alguien me lanza una croqueta ahora, le doy cien euros. Primer poema, se llama Muralla. Un payaso aquí, sobre el escenario. Rueda, plátano suálido, rueda. Un ornitorinco en muletas al caer de la muralla. Si la juventud es la luz, ¿qué es el arte? Si el talento es la identidad, ¿qué es la alegría? Mi familia es el sombrero que me cubre, esterno, cleido, mastoideo. Compartimos hasta los pantalones. La esperanza... ¿qué? Me ha parecido... me encanta, ¿eh? Me ha parecido... precioso. Lo voy a repetir. Compartimos hasta los pantalones. La esperanza es una fiesta como esta. No me lanzan croquetas. ¿Qué mundo es este? El dos. Me tocó el chocolate. El dulce placer de verle sonreír y entrar a mis juegos de estupidez poética. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!